Más de 87 mil personas ya se beneficiaron de la normativa que fue aprobada en febrero por el Consejo Metropolitano de Quito, que establece la remisión de multas, intereses y recargos para quienes tienen deudas con el cabildo. Si usted, por ejemplo, le debía 100 dólares al municipio, y si por multas, por recargos, por intereses, la deuda le subió a 165, hoy le decimos, ok, por esta única vez le voy a perdonar los 65, pero me paga los 100 originales. Este beneficio aplica para deudas de todo tipo de tasas, excepto las referentes a las multas de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la Agencia Metropolitana de Control. Entran todos los impuestos, es decir, lo que es patente, 1.5 por mil, todo lo que es el pago de perdiales, que serían los impuestos principales, pero todas las obligaciones de carácter tributario que hayan estado vencidas hasta el 31 de diciembre entran en el proceso de remisión. El plazo para acceder a este beneficio termina el próximo 30 de julio. Hasta el momento, el Cabildo ya recaudó más de 28.7 millones de dólares por el pago de deudas. Vencido este plazo del 30 de julio, a partir del mes de agosto vamos a empezar un proceso de coactivas para todas las obligaciones que queden pendientes después de la remisión. Además, en caso de no cancelar los valores adeudados hasta finales de julio, se realizará nuevamente el recargo de intereses. En Quito, más de 200 mil personas aún mantienen algún tipo de deuda con el municipio.